Disculpa mi amor, es de trabajo Él cree que yo soy tonta, cree que es de trabajo Él está hablando con la otra ¿Qué pasa? Sabes, te lo voy a explicar de la mejor manera que yo sé Cantando Arpa viajera Tú que conoces mi decisión Por ser testigo fiel de todo mi dolor Toca tus cuerdas mientras yo intento entonar mi voz Ayúdame a evitar que rompa este llanto que me ahoga Y acompáñame a cantarle a Él la agonía de mi amor Te digo adiós, sigue tu vida No me dejas de alternativa Y no lo llames cobardía Pues sabes bien que eso sería Solo una excusa para no reconocer Que ya lo nuestro no tiene razón de ser Lo hago por mí también, por ti, por no fingir Si no se pudo, ¿qué más va? Ya no me culpes que al final todo se sabe Di como yo la verdad Si te preguntan ¿Qué cuándo y cómo y qué? ¿Por qué nos separamos? Diles a todos Que no supimos valorarnos uno al otro Que no entendimos Que cada quien debe tener su propio espacio Que lo invadimos Por desconfianza y cayendo en lo más bajo Si quieren más Cuéntale a todos que por culpa de los celos Nos maltratamos Y nos herimos En el alma y en el cuerpo Que confundimos Aquel respeto con el miedo Sin meternos Que tanto hicimos Para dañar hasta acabar Lo que tuvimos Si te preguntan ¿Qué cuándo y cómo y qué? ¿Por qué nos separamos? Diles a todos Que no supimos valorarnos uno al otro Que no entendimos Que cada quien debe tener su propio espacio Que lo invadimos Por desconfianza y cayendo en lo más bajo Si quieren más Cuéntale a todos Que por culpa de los celos Nos maltratamos Y nos herimos En el alma y en el cuerpo Que confundimos Aquel respeto con el miedo Sin meternos Que tanto hicimos Para dañar hasta acabar Lo que tuvimos Sin meternos Gracias.